Cuando no hay nada que decir, se sale con la pena de muerte, eso ya es bastante... qué sé, ya lo venimos viendo hace unos 20 años, más o menos, de modo que es un episodio más. Es algo mediático, exclusivamente, todos sabemos que la pena de muerte es para restablecer la pena de muerte en la Argentina, tendríamos que salirnos de la OEA, en principio, en segundo término, nunca tuvimos tradición de pena de muerte en la Argentina, jamás la tuvimos. Se mató gente, pero sin pena de muerte, la dictadura la puso en el código, no la usó nunca, mató 30.000, pero sin código. Y, bueno, la última vez que se aplicó pena de muerte en el país fue en el año 1915, y no se aplicaba desde el 1890. Sí, están los fusilamientos de 56, pero no fueron por código, ni siquiera por el código de justicia militar. Y la última vez que se aplicó en función del código de justicia militar fue en el año 1934. De modo que nunca tuvimos tradición de pena de muerte, esto es una gringada que, bueno, el medio no tiene nada que hacer y sale un día correcto. La pena de muerte no es una discusión técnica. Sí, hay una relación. Lo que pasa es que hay que tener cuidado de no hacer una relación absolutamente directa, porque daría la impresión que la única delincuencia es la delincuencia de la pobreza. No, la criminalidad es un fenómeno que atraviesa todas las tapas sociales. Solo que las atraviesa con distintos, bueno, lo que los criminólogos de los años 30, los norteamericanos, llaman el entrenamiento diferencial. Es decir, hay quien tiene entrenamiento para hacer ciertos hechos groseros y otros que tienen entrenamiento para hacer hechos más refinados. Por decirlo más claramente, hay quien debido a su entrenamiento puede fundar el banco y fundirlo, y otro que debido a su entrenamiento solo puede asaltarlo. Bueno, no están delincuentes uno como el otro, ¿no? De modo que el cuidado con eso debe ser individualizar la criminalidad con pobreza. No, no es cierto. Tampoco es verdad que la pobreza en sí mismo, incluso la miseria, incluso situaciones de dificultad de supervivencia, generen criminalidad. No es tan así. En los momentos de guerra, momentos de catástrofe, que se generan situaciones de necesidad de supervivencia, la criminalidad baja. ¿Por qué? Porque hay un proyecto, hay un proyecto solidario de salir adelante. Lo que hace aumentar la criminalidad no es la pobreza en sí mismo, sino la pobreza que genera imposibilidad de proyecto existencial, que frustra proyecto existencial. Esa es la frustración del proyecto existencial es lo que genera el error de conducta. No es la pobreza en sí mismo. Todos en criminología sabemos claramente que el sistema penal siempre es una porquería que funciona compartimentalizadamente, ¿no? Cuando uno habla de sistema penal, habla de distintos segmentos. Hay un segmento político que hace las leyes, hay un segmento policial, hay un segmento judicial, hay un segmento penitenciario, hay un segmento académico que, bueno, somos la oficina de elaboración de discurso y hay un segmento publicitario, que son los medios masivos. Y a esto le podríamos agregar todavía cooperaciones internacionales, etc. Pero todo eso junto es el sistema penal. Cada uno de estos segmentos tira para su lado, tiene su propia administración, pero todo este conjunto de segmentos no tiene un director. Es como si fuera una orquesta sin director, ¿no? Cada uno toca por su lado, lo que sale después es un desastre, naturalmente. Es decir, es una fábrica en la cual cada sección tiene su propio control de calidad y sus propios intereses. Entonces, es una fábrica de chorizos y al final resulta en empanadas torcidas que salen, ¿no? Entonces, cuando esto se produce así, ¿por qué? Porque, bueno, porque policía quiere tener más autonomía para recaudar más, porque nosotros queremos tener más empleados, porque el servicio penitenciario quiere no tener motines, porque, etc. Porque los políticos quieren tener votos, porque los medios masivos quieren tener rating. Entonces, cada uno tira para su lado. Es un sistema compartimentalizado. A nadie le importa lo que pasa en el compartimento siguiente. El resultado es catastrófico y entonces cada uno se tira la responsabilidad con el otro. Pero, bueno, un poco es esto. Bueno, creo que en vez de pelearnos en esto hay que sentarse y decir, bueno, a ver qué podemos acordar que se pueda resolver, qué dificultades de ajuste puede haber, etc. Lo que estamos haciendo con los juicios de delitos contra la humanidad es inédito. No se ha hecho en el mundo, ni siquiera en la Alemania post-nazista se hizo. Jorenberg juzgó a los grandes criminales de guerra y después hubo tribunales de excepción, porque era resultado de una guerra. Eran tribunales de los vencedores. Nosotros no tuvimos ninguna guerra. No hay comisión de la verdad. Lo que se hizo fue decir, bueno, acá seguiremos con el juicio penal ordinario. Acá hubo delitos y se los juzgará por delitos con los tribunales que correspondan y punto. Esto es históricamente en el mundo, yo creo que es la única vez que se hace esto de esta manera. Y bueno, tenemos los inconvenientes de un sistema penal que ya sabemos funciona como la fábrica de chorizo, y con algunos elementos como son un código procesal muy instructivista, por así decir, una cultura judicial que se detiene terriblemente en la instrucción, y algunas dificultades prácticas que sí se pueden resolver. Hay alguna transferencia de jueces para integrar tribunales orales, y algunas dificultades en conseguir salas, pero no es ese el principal problema. Yo no soy partidario de hacer ninguna legislación especial. Creo que las condenas que no se levantan nunca son aquellas que se pronuncian con todas las garantías, y con todo el suelo ordinario, y con todo el juez competente. Y si se nos escapa alguien, no a la suerte. Es preferible que se nos escape alguien y no deslegitimar todo. Gracias. Gracias. Gracias.